Hola que tal mis amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video de su amigo el tremendo Javi hoy les traigo el regreso del Chevrolet Camaro SS el año 2010 en el cual remonta Chevrolet con su icónico deportivo americano este que tenemos el día de hoy tiene un par de extras ya está un poquito modificadito pues ahí para que le echen un vistazo amigos vamos a conocerlo una de las cosas que me encanta del Camaro es la parte trasera de la primera generación que miramos de este deportivo americano ciertamente tiene bastantes diferencias este Camaro amigos al nuevo como el que podemos ver aquel lado que les acabamos de grabar el cual es la versión de 6 cilindros y la principal diferencia es el tamaño y el peso este Chevrolet Camaro amigos es más grande y más pesado que aquel es una plataforma completamente diferente y hay algunas personas que les agrada mucho más esta generación ¿por qué? porque tiene una sensación más de American Muscle es un automóvil un tanto un poco más complicado de dominar por el tema de las dimensiones y el balanceo que tiene este automóvil pero que tiene muchísima presencia en todas y cada una de sus generaciones fue toda una sensación cuando volvieron a relanzar este automóvil al mercado amigos si bien recuerdan en la película de Transformers es cuando se estaba dando un preview del nuevo Camaro el famoso Bumblebee este pues viene completamente en color negro y se mira muy imponente en esta tonalidad tanto los rines también clásicos de Camaro con sus 5 aspas y sus frenos Brembo enormes aquí miren estos son los pequeños detalles que luego luego se ven entre versiones este SS que es 2010 trae frenos mucho más grandes y Brembo que aquel que es el 6 cilindros modelo 2022 que es más moderno realmente aunque parecieran pues solo unos pocos años de diferencia créanlo que en el manejo cambia bastante la sensación que te transmite el Camaro de estos años es muy muy distinto ¿qué les puedo decir? de toda esta silueta muy cuadrada muy grande muy americano en general este automóvil me gusta mucho todas estas líneas de diseño aerodinámica que tienen inclusive en el tema de los retrovisores vemos estas franjas aparentes que tiene aquí son como una hendidura que tiene por ese lado que son pequeños detallitos que le dan bastante buena estética a estos automóviles y la parte trasera pues como les decía al principio del video a mí me encanta este Camaro ¿qué les parece? si lo conocemos por el lado de el interior que yéndonos vamos a prenderlo aquí una diferencia también amigos es que este pues no tenía llave de presencia era los primeros que traía una llave de navaja ahora sí que convencional ¿no? por el lado de las puertas amigos vemos un diseño que viene bastante limpio un pequeño espacio de almacenamiento ahí en la parte baja realmente pues ¿qué les puedo decir? es muy sencillo toda esta pieza también viene iluminada en la noche aquí tiene una estela de luz también muy agradable detalles que vemos con el tiempo aquí del Camaro miren los botones esto es bien común que les pase a los automóviles Chevrolet ahí en el canal también ya les grabé un Chevrolet Malibu igual le pasó ese mismo detallito son defectos que suelen tener los asientos amigos quieren que lo chequen aquí qué bonitos asientos en juego de tonalidad negro y rojo obviamente con el bordado DSS en las cabeceras y chequense nomás todo el interior realmente amigos cuando salió este carro fue la sensación y les puedo decir que uno de los detalles que a mí me gustaba mucho específicamente del 2010 creo que el 2011 también lo traía no estoy seguro es que tiene la leyenda de Camaro algo que se perdió muchísimos años ya ven que el Camaro que el 2014-2015 traía un volante como si fuera el de un Chevrolet Cruze y este no este tiene la leyenda aquí de Camaro detalle que recobramos hasta la siguiente generación de este deportivo americano este volante amigos si les puedo decir que se percibe mucho más grande que el de la nueva generación en general todo el automóvil se siente mucho más grande en todos los sentidos vemos el tablero que en general pues viene siendo de plástico duro por toda esta parte tiene esta franja en color rojo miren aquí donde tenemos el radio también todo viene a la vieja escuela como este diseño tipo como un jet de combate es a lo que le va tirando uno y pues que les parece si le damos vida a este Camaro para que puedan escucharlo aquí tenemos la llave amigos vamos a escuchar el infierno ya plebes vamos a escuchar el infierno goddammit que les puedo decir amigos el sonido clásico del deportivo americano por excelencia que les parece si le echamos otro vistazo al interior un poco más a fondo y ahora si amigos que a pesar de que ya tiene sus años este Camaro que salió en el mercado todavía mantiene una estética muy bonita en general me gusta bastante este Camaro yo creo que es de los primeros en los que pues si tú eres de mi edad más o menos yo soy del 99 todos soñamos con uno de estos al verlo en la película de Transformers el clúster de instrumentos es muy sencillo amigos tenemos aquí el velocímetro en esa pantalla monocromática y las agujas enormes completamente analógicas y les puedo decir que tiene un clúster muy sencillo y muy bonito se me hace que da completamente en el clavo da esa esencia de auto antiguo y moderno al mismo tiempo lo cual pues está bastante bien y aquí tenemos todas las agujas indicadoras que les decía ahí para en las cuales tenemos diversa información un par de portados por este lado nuestro freno de estacionamiento completamente de accionamiento manual un pequeño descansadoras en la parte de en medio los asientos traseros pues ya se los he ya se los he enseñado en diversos otros camaros les puedo decir que son muy reducidos plebes la neta que si va un poco un tanto incómodo ahí normalmente pega la cabeza de uno en la parte trasera yo que mi uno de 65 ya pega la cabeza para que se den una idea la guantera también es de un muy buen tamaño bastante grande la guantera de las partes pues más versátiles en general de la cabina este fíjense cuenta con quemacocos esta versión SS quemacocos aquí polarizado para darle un aire un poquito más este más modernito más de lujo que les puedo decir amigos un interior ya muy bien conocido de este Chevrolet que a mi personalmente pues me gusta bastante este ya viene con algunas modificaciones lo cual hace que tenga un performance más a toda madre y aquí tenemos el motorcito de este Camaro amigos que cabe señalar que está muy bonita la tapa que cubre este motor pues es un bien conocido V8 6.2 litros un motor que cuando recién salió este automóvil amigos vino a patearle el trasero al Mustang porque ya tiene más de 400 caballos entonces pues ahora sí que fue un buen salto y más este que ya trae ciertas modificaciones como podemos ver aquí el filtro de aire de alto flujo enorme que tenemos en este lado miren comparándole ahí con el tamaño de mi mano y pues todo el sistema de tubería que ya lo acaban de escuchar para que esté bien desfogado este Camarón ahorita le vamos a dar una vueltecita para ver qué tal jala este animalón plebes curioso después de haber manejado el 2022 subirse al 2010 la primera experiencia que les puedo decir es que es un carro mucho más grande se siente más amplio más grande la cabina detalles que tiene el Camaro tanto este como el otro que grabamos que es el tema de la visibilidad no plebes tenemos este diseño bien perrón con los con los parabrisas afilados pero compromete un poco el tema de visibilidad yo siempre les digo es algo que al final de cuentas uno se termina acostumbrando pero si saben el hecho de el feedback que te da el escape del V8 no tiene comparación plebes ya una vez que calas el V8 ya no puedes dar vuelta atrás e irte por un Camaro cuatro cilindros o seis cilindros se los comenté en el video pasado si tu sueño es tener uno de estos automóviles jálate te puedes jalar por el V6 ¿por qué? porque son más económicos el valor de reventa también es peor los ocho cilindros el SS ya tiene un mejor valor de reventa son automóviles que también por ejemplo este lo pueden agarrar como un proyecto de cuarto de milla si se saben que yo voy a comprar mi Camaro y la neta no lo quiero para el diario lo quiero para irme a las carreras pues ahí se va a decir que le meten todas las modificaciones pertinentes para que sea exclusivamente del cuarto de milla y cumple bastante bien su cometido o sea hay muchos de estos que luego luego le meten super cargador diversas modificaciones les ponen las llantas las semigomas y te da unos muy buenos tiempos en el cuarto de milla a pesar de que es el mismo vehículo la sensación de manejo es muy diferente cambia mucho por el tema que les decía del peso y las dimensiones este es un auto más grande se siente más como un American Muscle Car el Camaro que le prosiguió tiene una sensación un poco más similar quizás a lo que te daría un automóvil europeo que es el mismo fenómeno que vimos en el Ford Mustang ya más moderno tú cargas un Mustang 2014 con eje rígido y te da una experiencia clásica de los Mustang más dura la sensación de manejo y pruebas un Ford Mustang de los más modernos que ya traen eje independiente y ahora sí que ya te cambia toda la experiencia que te brinda dicho vehículo y hay gente que eso le agüito cuando sacaron el nuevo Camaro que lo hicieron más pequeño más aerodinámico es más chiquito que era más para circuitos todavía más para cuarto de miedo y uno pensado y sobre todo pues si eres una persona que sea grande como lo suelen ser los típicos americanos que miden un 80% y la chingada pues en este iban a ir muy bien a sus anchas porque les digo la cabina se percibe mucho más grande el volante también está mucho más grande el Camaro que vimos ahorita estaba más compactito más pequeño todo y este no este se siente mucho más este holgado ahora sí en el tema de las dimensiones le pisé bien poquito nomás le recargué el pie de acá y yo oh no oh no gaso madre se ve que la reprogramada sí trae ganas de comerse la carretera ¿cómo cambian los carros con la siempre reprogramada o no güey? no hombre ¿cómo se liberó con la pura reprogramada ya lleva dos imagínense la repro el filtro aéreo alto flujo y los headers hagan de cuenta que el carro va como si se hubiera echado una frina en la nariz no bien destapado todo directito puede respirar más bien el motor y desfogarse y pues sobre todo el sonido del escape plebes que dijo de su madre sí es este bastante llamativo y ciertamente un poco escandaloso también vamos a acelerar un poquito más para que puedan escucharlo pero para nada qué hijo de su madre suena bonito el V8 suena bonito quizá el equipo es para que puedan escuchar otra vez ahora sí ya un poquito mejor este V8 mejor un poquito la velocidad bajamos bajamos vámonos ¿sabes? ¿sabes que cada que metes el cambio sientes que el carro como que se quiere patinar ¿no? cuando le entra cada cambio es el boleteo un poquito más la adrenalina la adrenalina de por medio y luego ahorita como trae el prendido el testigo está Billy Track me imagino que ahorita no anda jalando el control de tracción o sea anda uno sí anda uno tal cual así ponemos por si quieres tal la M sabes jugar bonito le ponemos aquí en la M un poquito más deportivo el cuadro ahí también ligerito el carro a pesar de que tiene una masa tan grande lo que sí el sonido escuchas toda esa masa de aire golpeando la carrocería acá directamente pero no bastante ligero son los beneficios de tenerlo un poquito arregladito aquí para que se puedan dar una idea ustedes que ven este video de no pues cómo estará un Camaro SS los primeros que salieron 2010 ya con algunas modificacioncitas hombre tiene una muy buena performance realmente este automóvil jala pasadito de lanza no hombre plebes fíjense estos automóviles que facilidad llegan a 200 km por una como si nada y saben ahorita pues viene el dueño aquí conmigo de copiloto y la sensación de manejo es bien digo la sensación que te transmite ya de copiloto es otro rollo uno está acostumbrado a que lo va manejando pero ya yendo pero ya yendo en el asiento pero ya yendo en el asiento del copiloto ves te sientes un poco más el jalón sientas más el peligro te cae más la adrenalina la verdad si vale madre sientes saben que sobre todo cada cambio que entra más pesadona acá que entra el cambio y funga todo el torque que te transmiten estos motores porque pues ya ven los 8 cilindros empieza la línea roja en las 6 mil revoluciones pero todas las fuerzas que trae en cada revolución este bloque son y tienes pensado meterle más modificaciones estaba pensando meter un árbol de levas pero pues estoy pensando venderlo para intentar agarrar un carro un poco más cómodo pero la neta se me pone otro carro económico y este prepararlo para cuarta mía con un árbol de levas y empezar a prepararlo chingalo pues ya está amplio si ustedes ven este video y pues le lanzan una fuerte aquí mi camarada ahí me pueden mandar un mensaje ahí al Instagram a ver si luego sale un comprador ahí del Camaro o no porque está muy perro la especificación esa que sea completamente negro por fuera y los interiores en color rojo está padre el contraste que tienen les digo es un auto que económico no es plebe quítense eso de la cabeza les va a dar una potencia bien perrona y les va a sacar muchas sonrisas pero si olvídense de economía de combustible en uno de estos vehículos pero pues eso vale madre no no quiero un paella no pues el chiste de estar un pinche animadón es acabar toda la verga fíjense que es por eso que a mí el que menos me ha gustado la neta es el Camaro el de cuatro cilindros sigo si jala bien pero no le entiendo no le agarro mucho sentido a comprarte un cuatro cilindros para que dices que te ahorre un poco porque realmente tampoco es como que haya mucha diferencia siempre póngale este ya con toda su modificación está que unos 4.3 kilómetros por litro ponle más o menos y unos cuatro cilindros te viene rondando los 7 kilómetros por litro o sea no es tanta la diferencia y en un este y en un escenario ya perfecto realmente está rondando como unos 6 kilómetros por litro así que si es por tema de consumo de combustible no se vayan tanto muchas veces está la disyuntiva de Copajavi me voy por un V8 más viejito o me compro un V6 más moderno ahora sí que ya está elección de cada quien yo las ventajas que le veo al 8 cilindros es que el valor de reventa es mejor el sonido del escape pues es inigualable y realmente ahora sí que tienes la esencia completa lo que te da un Camaro el 6 cilindros como el que les traje en el video pasado también se mueve muy bien jalan perro esos motores pero si se siente extraño no tener ese el típico motor V8 americano que pues es realmente la insignia de ese tipo de automóviles tener un 6.2 ahora bien ahora imagínense como jalará ese nunca lo he calado un ZL1 moderno o de esta generación creo que era el Z06 o algo así el que era el más equipado el ZL1 salió en 2.13 también hubo ZL1 y fíjense el Z06 yo nunca he mirado uno aquí en el Sonora no esos fueron como que ediciones especiales el ZL1 si hubo pero del 2013 en adelante si ayer no pero igual me ha tocado ver como unos 3.4 pero no hemos tenido la oportunidad de grabarlos y el Z06 pues no me ha tocado si están viendo este video y son de Obregón y tienen un ZL1 déjenme el mensaje ahí para jalarnos porque ya con ese ya con ese probaríamos todas las versiones que tenemos ahí de de Camaro está padre el carrito este y comparándolo por ejemplo con un Mustang 2010 ahí sí les puedo decir que el Camaro se lo lleva de calle ya se compararía con un Mustang ya los que son un 2015 2016 ya los que traen el 5.0 Coyote ahí sí fue cuando se puso las pilas Ford porque vio dura la competencia por eso es bueno que haya competencia así las marcas se animan a echarle más ganas a sus productos y traerlos pues mayores prestaciones y en esa época ya ven llegó Challenger con el SRT regresó Camaro y pues la Ford que dijo vamos a poner las pilas porque ya tenemos muchos años con el 4.6 y hay que modernizarlo así que amigos pues en términos generales está muy perro este Camaro ya arregladito la reprogramación hace que tenga una aceleración muy muy agresiva y vale la pena uno de estos productos sin lugar a duda así que ya saben yo soy su compa el tremendo Javi grabándoles una vez más aquí en Navajo Sonora un saludo a toda la raza que le ha estado dando apoyo al canal los invito a que me sigan ahí en mi Instagram para mayor contenido que sigan la página de la Navaja Exóticos ahí donde se suben todos los meets y el cotorreo de aquí de Navajo Sonora así que sin más por añadir ya saben yo soy su compa el tremendo Javi muchas gracias por ver este video ánimo chau y chau Gracias.